Es tiempo de descubrir cómo estará el año 2019 para aquellos que nacieron en un año del mono. Y eres mono si naciste en 1932, 44, 56, 68, 80, 92, 2004, 2016 y será año del mono en el 2028. Vamos a ver qué es lo que trae el año del cerdo. El mono, no te confundas, no confundas la amistad con el amor. Cuidado, monito, cuidado, porque habrá muchos que se acerquen a ti queriendo, queriendo pues que tú seas pues como que muy buena onda. Y de pronto podrías pensar, uy, este me está tirando la onda. Y a la hora de la hora puede ser que simple y sencillamente friendzone. Así que cuidado, cuidado. Pero no te preocupes tanto, monito, porque encerrarte será lo peor de las ideas si buscas una mejoría económica. Esto quiere decir, para todos los monos hay que tener muchísima actividad social. ¿Por qué? El dinero lo van a encontrar justamente en sus actividades sociales. Entonces pueden salir buenas situaciones económicas con los cuates, puedes llegar a nuevas sociedades, puedes venderle muchas cosas, puedes hacer extremadas, extremas situaciones sociales que hasta fiestas y pachangas. Uy, eso sería muy bueno. Imagínate un mono de organizador haciendo monerías. Oye, sí, fíjate, sería una buena chamba. O poniéndote en contacto haciendo cualquier tipo de rifa, concurso, sorteos allá con todos los amigos, pues eso te dejaría bastante bien. Un año de muchas actividades sociales que te traerán sumamente ocupado. De verdad, sumamente ocupado. Yo creo que el mejor regalo que le puedes hacer en este año de en este año 2019 a quien tenga año de nacimiento mono es un organizador, una agenda, una aplicación, algo, un teléfono que tenga este tipo de cualidades, porque van a estar sumamente sociables. También, también serás muy carismático y sociable, lo que aumentará tus oportunidades laborales. O sea, no nada más vas a estar circulando socialmente, sino vas a estar carismático y eso aparentemente podría ser lo mismo, pero no lo es, Sahara. Conozco mucha gente que es muy sociable, pero que nadie, así como que, uy, ahí viene este, este, finja que no estamos haciendo nada importante. Por favor, no hablen de la fiesta, no hablen de la fiesta ahorita que venga fulanito. No, en el caso del mono no. Es, oye, ¿sabes qué? Háblale a fulanito porque él va a estar organizando. Ahora, imagínate que juntemos a un dragón. Con un mono. Con un mono. No, 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 pachanga segura, pachanga segura. Siempre y cuando el mono maneje las finanzas, todo va a estar bien, porque recuerda que el dragón no va a andar tan bien. Así que, ya lo sabes, mi estimado mono, el 2019 hay que hacer monerías y hay que hacerlas de tipo social por todos lados. Así que tú no te dejes apabullar absolutamente por nada ni por nadie.